Y ahí viene una de las persistentes resistencias a ver la realidad, cuando se dice el número de personas enfermas, el número de personas que han fallecido en México, comparadas con el número en otros países. Todo el mundo sabe que donde hay más población puede haber más casos, donde hay más población puede haber más defunciones, todas y cada una de ellas lamentables, aunque fuera sólo una. Pero para que haya una comparación apropiada, se tiene que tomar en cuenta el número de habitantes de cada país. Por ejemplo, España tiene la mitad, términos gruesos, de la población mexicana, sesenta y pocos millones de habitantes, sesenta y tres. México tiene ciento veintiséis o veintisiete millones de habitantes. Hoy día vamos a enfocarnos en España y en México. Esta es una gráfica actualizada de información que colecta la Universidad de Oxford a partir de múltiples fuentes autorizadas. La curva de México está aquí, en verde, llega hasta acá y esta es hasta la fecha presente, esto se actualiza día con día, donde está México en cuanto a casos por millón de habitantes. Y aquí está España, que tuvo una curva epidémica muy grande. Aquí llegó hasta este punto, por supuesto que fue mucho mayor que la que hasta el momento ha tenido México, después bajó, después estuvo sin casos y desafortunadamente lamentamos junto con la ciudadanía y el gobierno español que esto esté ocurriendo, pero esto está ocurriendo. México ha tenido un rebrote que va subiendo. Hoy está aquí la situación de casos por millón de habitantes de España y vean ustedes, desde luego es mayor que la de México. Entonces, esta idea, insisten, insisten en el número absoluto, se ve en las primeras planas de ciertos diarios de circulación internacional, si no es por una limitación real de entender la realidad, es por un deseo de no entenderla o un deseo de confundir a la audiencia. Ahora, lo segundo es el famoso aplanamiento de la curva. Otra vez vamos a hablar del aplanamiento de la curva y lo que vamos a mostrar es la diferencia entre una curva plana y una curva que no es plana. Y precisamente vamos a tomar como referencia la curva de España, a la que ya hice referencia, o la curva de Italia, que fue esta que estuvo por acá. Esto es una curva no plana. ¿Por qué razón? Porque es muy aguda, subió muy rápidamente y llegó en punto donde hubo un cambio, una inflexión y empezó a descender. Esta no es plana. Esta es una curva, llamémosle picuda, prominente. Esta es la curva de México y va lento, mucho más lento de lo que pudo haber sido aquí. Comparemos, por ejemplo, el inicio. Todos los países están alineados a cuando alcanzaron un caso por millón de habitantes. En el caso de México son 126, en el caso de España 62, etcétera. Entonces, aquí lo que vemos es como la velocidad a la que fue aumentando fue muy rápida al inicio en estos dos países y en varios otros. En cambio, la velocidad a la que ha ido aumentando en México es mucho, mucho más lenta. Mucho, mucho más lenta. Lenta, 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 es una epidemia lenta. Por consiguiente, tenemos dos fenómenos. Uno deseado, de hecho, es uno de los objetivos fundamentales, que es que nunca tengamos más casos de los que necesitan hospitalizarse. Y en conjunto con esta reducción de la velocidad, se logró la expansión hospitalaria. Estos son objetivos fundamentales descritos en los planes de preparación y respuesta ante pandemias de enfermedades infecciosas, donde influenza es el modelo. Entonces, ha sido una curva lenta, 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 lenta y sigue siendo lenta. Como hemos dicho, esto hace una epidemia larga y esa es la segunda consecuencia de que la epidemia sea lenta, que es más larga, ¿cuánto más larga? Hemos dicho, posiblemente llegaremos a octubre, quizá noviembre, y también hemos hecho una y otra vez la advertencia de que inescapablemente tendremos epidemia o estación de influenza de octubre a abril de 2021, y que muy probablemente, es una predicción general para el mundo, tendremos conjuntamente rebrotes de COVID-19. Entonces, esto se va a seguir prolongando y donde viene esta persistente idea, insisto en respetar su capacidad intelectual y sospecho que entonces es por decisión que se busca confundir el mensaje, que sea lenta no quiere decir que se acabe la epidemia. Cada día tenemos más casos y periódicos que gustan de sacar todos los días, o casi todos en primera plana, cifra récord de casos, lo que están diciendo es que los casos aquí fueron más grandes que acá, y los casos aquí fueron más grandes que acá, y los casos de aquí fueron más grandes que acá, etcétera. En los últimos pocos días, más o menos una semana y media, ya no hablan de cifra récord, pues ya no es noticia, porque hemos mostrado que la curva está en esta fase de estabilidad, de meseta, pero no confundir el aplanamiento de la curva, que es la reducción del número máximo de casos por día, con el hecho de que la epidemia vaya en ascenso, esté en una meseta o eventualmente vaya en descenso. Gracias.